Hay una nueva novedad que quizás llegue a interesarte, y es que Microsoft se ha puesto manos a la obra con la nueva salida de Windows 11 22 H2 y ha integrado nuevas características que van a llegar al menú de inicio. Windows 11 22 H2 no es un gran lanzamiento, pero viene con muchas mejoras menores, especialmente para características como configuración y menú de inicio. Mientras que en la aplicación de configuración ya se está dando soporte para las cuentas de Microsoft, ahora en el menú de inicio también se le están añadiendo nuevas funciones que se habían eliminado para esta nueva versión. Y es que cuando conocimos a Windows 11, lo primero que llamó nuestra atención fue el nuevo menú de inicio que se encontraba en el centro de la barra de tareas. El sistema operativo fue rediseñado para poner en el centro de la pantalla todos los íconos y ventanas, e incluso el menú de inicio. Pero claro, a diferencia de otros Windows, cuando podíamos mover la barra de tareas hacia arriba o hacia abajo o a la derecha y alinear todo de forma predeterminada, en Windows 11 esto es imposible, al menos de manera oficial. Donde también podremos encontrar un cambio es en el menú de inicio y sus íconos muy simples, ya que por otro lado Windows 10 utiliza mosaicos o cuadrados dinámicos, lo que permite a los usuarios agrupar estos mosaicos para personalizar aún más el menú de inicio, pues el nuevo menú de inicio no incluye ninguna opción para poder personalizar el diseño. Estas características se eliminaron con Windows 11. Ahora nos hemos enterado que el menú de inicio está recibiendo soporte para carpetas. Así que si vienes de Windows 10 o Windows 8, notarás un gran cambio en el menú de inicio con Windows 11. Cuando abras el menú de inicio de este sistema operativo, lograrás notar íconos en lugar de mosaicos. Y a diferencia de los mosaicos que pueden mostrar actualizaciones en vivo y animadas como aplicaciones de noticias y el clima, los íconos que encontramos en Windows 11 son completamente estáticos, pues ahora con la nueva salida de Windows 11 22 H2, que próximamente estará disponible para todos los usuarios que utilicen Windows 10 de forma oficial, Microsoft está agregando algunas funciones muy necesarias para el menú de inicio. La primera adición que se le agrega es la nueva compatibilidad con carpetas de aplicaciones. Y sí, hacen más o menos lo que habría de esperarse. Agrupar aplicaciones para ahorrar espacio y organizar mejor el menú de inicio. Ya que ahora podremos crear carpetas dentro del menú de inicio, arrastrando y soltando el ícono de una aplicación sobre otra. Automáticamente se creará una carpeta y también se podrá nombrar. Por ejemplo, puedes poner aplicaciones de Amazon Prime, Netflix en una carpeta llamada Entretenimiento. Por darte un ejemplo, también podrías colocar todas tus carpetas de... Bueno, ahí la dejamos. También agregan nuevo diseño para el menú de inicio. Y es que de forma predeterminada, el menú de inicio muestra tres filas de íconos y actividades recomendadas. Pues ahora en Windows 11 22H2 viene con dos diseños nuevos para este menú de inicio. Como podemos observar en la imagen, en la 22H2 podremos elegir entre más opciones para tener más pines o más recomendaciones para mostrar una fila adicional de pines o recomendados. Y claro que no podemos excluir a todos los que utilizan Windows en cualquier dispositivo, ya que también han agregado nuevos gestos para el menú de inicio para todos los usuarios que utilizan tabletas. Pues ahora, Microsoft está trabajando en dos nuevos gestos táctiles. Deslizar para invocar y destacar el menú de inicio. Ahora podemos deslizar cuatro dedos desde el centro de la barra de tareas para poder abrir el menú de inicio. Y podemos deslizarlo hacia abajo para cerrarlo. También vamos a poder deslizar un dedo de derecha a izquierda para poder acceder a todas las aplicaciones del menú de inicio. También podremos deslizar el dedo de izquierda a derecha para volver a fijarlo. Como usuario de Windows 11, te puedo comentar que el menú de inicio de este sistema es bastante simple y en lo personal me agrada más. Se espera que Windows 11 22 H2 se lance en octubre de 2022 y Microsoft ha confirmado la compilación que saldrá para todos los usuarios y esta será la 22621 como la RTM de la actualización. Lo que confirma aún más mayoría de que Microsoft está trabajando en Windows 11 ya que la primera versión que salió de este sistema aún no estaba terminada. Pero bueno, mientras estén realizando las cosas bien, no tenemos por qué hablar mal de Microsoft. ¿O sí? Cuéntame en la parte de comentarios si tú utilizas Windows 11 o Windows 10. Los mejores comentarios aparecerán en el próximo video. Y recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes en seguirnos también en nuestras redes sociales. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Gracias. Gracias.